Don Crispiano, ¿cómo usted califica el gobierno actual? Que es PRD, que es su partido. ¿Usted leyó el contrato minero? El primero lo leí y le dije, no estoy a favor. El segundo, ni siquiera nos dejaron leerlo. Usted apareció en una piscina marginal, grabado con un celular como un Nokia de 1978. ¿Qué fue lo que pasó con esa campaña? Esa foto que se filtró de este hombre masculino, ¿eso de a qué se debió? Sigue siendo de su equipo, la que filtró la foto. No es de nuestro equipo ya. Flow en la Música Eso para mi gente, bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast urbano favorito. ¡Barto! Y seguimos conociendo a los candidatos. Así mismo es. A la gente le molesta un poco. Coincidencia que son del gueto. Sí, sí. Pero que nosotros manejamos la masa. Son gente del pueblo, exacto. Gente del pueblo, gente del pueblo. ¿A quién tenemos hoy? Uf, nos fuimos Flow Doctor. Flow Doctor. Flow Doctor. Doctor, diputado, un amante muy querido en el pueblo y la gente le encanta este tipo de entrevistas porque da a conocer los diputados, las personas que exponen las leyes y los políticos en general, mi gente. Tenemos a... No, 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 antes que lo presentes. Y él, este que vamos a presentar, normalmente no está en polémica y cosas aquí. No, para nada. Últimamente... Bastante alejado de eso, sí. Pero últimamente, sin él querer, se han metido en demencia y tenemos panelita invitada. Ajá. De hecho sonido. Vamos a presentar a los dos juntos, dale. Mi gente, tenemos a Gladys y a Cris Piano Adame. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, doctor? Bien, gracias, Alex y Barton, Gladys. Oye, pero lo veo como un poco nervioso con Gladys. ¿Qué pasa? O es algo normal. Normal. Lo contrario sería... Sospechoso. Sospechoso, exacto. Claro que sí. Es lo mejor. No, ella no va a estar acompañado como panelista. Vamos a tener otras damas también como panelistas. ¿Para qué tal? Pero yo siento que la gente quiere y ama a Gladys. No, definitivamente. Siempre hay una tasa bastante alta de aceptación. Sí, sí, sí. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Oye, nos estaba comentando que usted quería ser doctor y se fue al extranjero a estudiar. ¿Cómo fue que logró esa beca? La cosa aquí está difícil. Y esto con estos auxilios económicos. ¿Cómo fue que pasó en su caso? Es caro vivir acá. Sí, en realidad quería ser doctor y no podía. Y en realidad, terminando mi estudio aquí, cerquita de ustedes, en el José Dolores Moscote, en tiempos difíciles, en donde entrar al Moscote en realidad no era fácil. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? O sea, la exigencia académica. No, porque era un colegio donde había un predominio particular de personas de arraigo de río abajo. Ok. Como tal. Ok. Y eso era una fuerza casi innata. Entonces nosotros, ya Black and Way o Chombo Blanco, como se puede decir, digo, éramos ya una forma de contención para ellos. Pero nos asimilamos terminando los estudios ahí con una mención honorífica. Me personé a Alifaru de ese entonces, del tiempo del general Omar Torrijos y recité una poesía al general, a su hermana, que era la directora, la profesora Berta Torrijos de Rosemena. Y ella me dijo, ¿qué quieres? Yo digo, quiero ser médico. No puedo ser médico. No podemos costear ni siquiera los libros. Ella quedó embelezada de lo que le dije. Me dijo, ¿te quieres ir? Una beca para la ex Unión Soviética allá donde está la guerra en Ucrania. Oh, wow. Siete años. Imagínense que yo salí aquí con 36 grados de temperatura y en cuatro meses estaba menos 30 grados bajo cero. Todo. Era imposible estar de pie con una comida absolutamente distinta y cero conocimiento del idioma. Así que creo que eso era lo que en ese entonces llamaban el lavado de cerebro. Y siete años. No hay por siete años. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para lidiar con ese idioma, esa cultura, esa gente? Bueno, yo creo que el que persevera alcanza. Así es. Y en cualquier lugar el ser humano es capaz de adaptarse y apropiarse de los estilos y de las conductas y creo que eso fue lo que hicimos. Y al final reconozco que el haber estado con personas de 125 nacionalidades del mundo y ver otra realidad del mundo nos enseñó mucho y nos hizo crecer. ¿Qué fue lo que más le costó en la adaptación a un país nuevo, cultura nueva, el idioma, comida, todo? ¿Qué fue lo que más le costó en la adaptación? Digo, adaptarse a la realidad del ucraniano o del ruso como tal porque son personas muy disciplinadas y frías a excepción de las damas por supuesto. Yo como que ¿sabes cómo hacemos nosotros? Yo dije, hago esa pregunta, no, no. ¿Con ella sí supo lidiar? Bueno, yo creo que ella fue la que nos enseñaron las primeras palabras. Me imagino, claro que sí, me imagino. Fuerte la suerte. Ahora ya me cae bien el doctor. Sí, 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 es de lo mío, es de lo mío. Ya me cae bien el doctor. ¿Cuáles fueron las palabras que, las primeras palabras que aprendí, ¿se acuerdan? Le enseñaron. Sí, que ellas le enseñaron. Se lo digo en ruso o en español. No, no, en ruso y después nos lo traducen. Para saber. Lubov. ¿Cómo? Puede suena fuerte. Lubov. Sí, te amo. ¡Ah! ¡Qué mamá, mi toro! ¡Oh, my God! Lubov, rubov. Lubov. Lubov. Lubov, Ok, entonces usted habla un perfecto ruso. Bueno, procuro. A veces me confunden. Estamos hablando de siete años. Sí. Siete años. ¿Sabes? Me parecen bastante interesantes porque el panameño culturalmente no es de emigrar. Exacto. Eso no ha pasado factura en los deportes, no ha pasado en la música, que nosotros no queremos salir. Y si salimos queremos volver a la nación rápidamente, a la tierrita rápidamente. ¿Cómo usted soportó estar allá siete años? Bueno, fue muy difícil porque perdimos gran parte de la juventud como tal. Por eso que no carnavaleamos ni parqueamos lo que significaba el parking de ese entonces y a costa de eso, bueno, nos libró conocer muchos países del mundo. Eso sí lo hacíamos. Y nos íbamos en tren o en lift por casi toda Europa. ¿Usted era mochilero? Yo era mochilero con afro. ¿Sério? ¡Mentira! ¿Un afro y todo? ¿Uno? ¿Sério? Yo tenía un afro de esos que hay en la modernidad. Mentira. Sí, hombre. Interesante. Mi papá es de Darien. Bueno, que en paz descanse. Una persona negra, absolutamente negra. Mi mamá es la veragüense. Entonces usted es chombo blanco. Claro, Carabalí. Es chombo blanco. Carabalí, yo creo que tú también. Yo también. así mismo. O sea que se la pasó viajando por por toda Europa. casi toda Europa en los veranos cuando estábamos de vacaciones. Así que yo sí me despegué de Ucrania en las vacaciones y conocí bastante. Reconozco. Y al momento de graduarse en El Moscote usted siempre tuvo claro que quería ser doctor, que quería ser médico. Esa era su meta. ¿Cómo había opción B? Era mi anhelo fundamentalmente, pero estaba preparado para lo que fuese. Yo viví 17 años aquí en San Miguelito Paraíso en la Multicatorce en la entrada y nos tocaba incluso caminar porque en ese entonces no había colegial. Nos veníamos por aquí, nos metíamos por Monte Oscuro a veces o si nos llevamos por la Roosevelt y ese esfuerzo yo creo que fue una constancia para fortalecer parte de lo que hoy distingo de apoyo familiar y también del barrio. Claro. Así que yo me siento orgulloso de lo que he podido alcanzar porque es un estímulo a mí, a la familia, a los compañeros de que sí se puede, como dice el otro. Exacto. Regresó después de esos siete años en Ucrania. ¿Cómo era el panorama para un doctor que había estudiado en Ucrania? panameño. Yo quisiera agregar a esa pregunta ¿allá estaba trabajando o simplemente estaba estudiando? Porque eso va a depender porque la pregunta que le hace a Alex es muy interesante porque si vino sin plata ya yo sé la respuesta pero si vino con plata también sé la respuesta. No, no se podía trabajar. ¿Cómo hacía para la vida cotidiana? Nosotros, recuérdate que yo fui becado por el IFARU. Ellos cubrían con todos los gastos. No todos pero allá mismo el gobierno nos facilitaba en monumentos mensuales nos daban los libros y nos daban la habitación. O sea que nosotros podíamos jugar con lo que nos aportaba el IFARU y lo que nos daba en ese entonces el gobierno de allá. O sea, con eso pudimos subsistir y también ahorramos. En el caso del IFARU me permitía ahorrar para poder los veranos despegar del área y conocer diferentes latitudes. O sea, no fue a manera de préstamo sino totalmente una beca completa. No, fue una beca préstamo en realidad y tuvimos que pagar casi por el espacio de 14 años algo que era creo que como la deuda externa impagable. Yo pasé por ahí con un préstamo en un curso de inglés. Sí, sí, sí. Horrible. Pero la mía no fue tan costosa. ¿Cuánto fue la suya en ese entonces? No, no era mucho. Era como 20 mil dólares pero lo que pasa es que el IFARU te pone que una tasa de interés pequeñita y esa es una deuda eterna. Yo creo que tú traspasas la vida y se mantiene el préstamo. Así que yo me fui a endeudar una financiera para salir de esa disposición. Era más fácil salir de la financiera que el IFARU porque el IFARU te prorrateaba la deuda como a 60 años. O sea, relativamente hablando. Claro. A serio el asunto. Sí, bastante. Así que no era eso que iba tú a estudiar con 120 mil, 180 mil dólares a estudiar cualquier cosa. Con ese tema que estamos hablando de las becas se habla mucho de auxilio económico. Esa es la palabra de moda auxilios económicos. Usted era una persona de escasos recursos que necesitaba realmente la beca la usó conscientemente y se ha convertido en el profesional que hoy en día es. Pero se habla hoy que la gente de a pie va, no se le da la oportunidad y sale un pocotón de auxilios económicos a personas que quizás no lo necesitan. ¿Cuál es su postura ante eso? Bueno, en realidad eso no es tan cierto. Lo que sucede es que siempre hablamos de que los problemas nacen en nuestro país por falta de comunicación. Todo el mundo dice eso. cuando hay un error o cuando hay una falla. Y en realidad creo que más es una falta de atención que tengan que tener la autoridad. ¿Por qué? si yo te hiciera un corte en este momento de los auxilios económicos de este gobierno no estoy hablando de los otros. La gran mayoría de los mismos está destinado a las mentes más humildes. En realidad. El problema son las excepciones que se han dado para carreras que no tienen absolutamente ningún objetivo para el desarrollo de un país. Ejemplo, cineasta. Yo estoy de acuerdo que haya cineasta pero debería ser bajo una calificación de mérito distinta a dársela a una persona que probablemente no va a ser nunca cineasta en Panamá. Y eso no es una situación que se ha presentado exclusivamente en este gobierno. Esto viene acumulado. O sea que usted dice perdón por interrumpirlo pero usted dice que por ejemplo que un cineasta tal vez no vaya a impulsar la cultura del país. No. No he dicho eso. Yo creo que un cineasta debería ser escogido bajo un criterio realmente de formalización de su profesión para elevar la cultura de su país. Pero resulta ser que la decisión es por intereses políticos o personales y ese cineasta lo más probable es que se quede allá donde estudió y no regrese a reforzar algo ejemplo como lo que ustedes hacen una ponderación de el género urbano que tiene una expresión cultural increíble y particular de lo que es el regular people o la vida corriente el de a pie el de a calle. Entonces ese cineasta pudiera recrear y visibilizar algo que probablemente ustedes reclaman justamente pero para que lo hiciera tendría que salir del mérito de un profesional saliese de donde fuera del sector popular de la clase media o de una clase pudiente. Qué interesante. Por ahí de repente podemos hacer el IFARU podría decir bueno mira te voy a dar esta beca para que estudies cine pero tienes que contribuir en tres proyectos en Panamá. Correcto. Algo así, ¿no? O como dice el doctor la falta de comunicación obviamente estos escenarios en la cual se habla de los auxilios económicos para personas que quizás no vayan a utilizar ese los estudios para retribuirlo a Panamá de repente el IFARU debe salir hey miren aquí están las pruebas de que hemos otorgado más auxilios económicos más préstamos estudiantiles a personas de escasos recursos que a los que se les está viendo mainstream. Exacto. Esa es la respuesta. Pero no se hace y el que no sabe es como el que no ve. Correcto. Entonces se comienza a generar la percepción y el decir y es una verdad de a plena como decía Goebbels en la Segunda Guerra Mundial el que repite una mentira se convierte en una medida de verdad. Exacto. Entonces eso lo tiene que hacer cualquier dirigente cualquier autoridad en precisar el detalle. Aparte la ley del IFARU está desfasada es del 65 entonces le otorga demasiada discrecionalidad a un director para que otorgue una beca y no debe ser así. Correcto. Dos no debe pasar a sectores que puedan ser ampliamente pudiente como para resolver el estudio debe favorecer fundamentalmente a la gente más desposeída a los descalzos a los descamisados para que haya movilidad social y entonces comencemos a transformar y a cambiar porque si no es así entonces es más de lo mismo o es un plus porque tú eres político porque tienes una camiseta porque caminaste conmigo o porque yo te conozco de pequeño y demás. Es familiar de alguien que conoce a alguien que conoce a alguien y te toca te toca tu auxilio. Son las famosas palancas. Exacto. Exacto. Las palancas de siempre que no son de ahora siempre ha sido palanca. Sí, siempre. Si aquí a veces tú dices quiero sacar la licencia y tú no tienes a nadie que trabaje en donde otorga la licencia. Es parte de la maniobra de la maniobra de nuestro crecer lamentablemente ya es parte de nuestra cultura. Exacto. Debemos ser honestos. Claro. Pero también debemos ser autocríticos porque muchas veces le pedimos a los políticos a los ministros al presidente obviamente esa parte de cero corrupción pero la corrupción también empieza con nosotros. Exactamente. Todos queremos todos criticamos a un policía un tránsito coimero pero cuando nos toca a nosotros nosotros quisiéramos que nos tocara un policía coimero entonces digo la balanza tiene que estar desde las dos partes la corrupción empieza desde la casa no colarte es lo que yo digo no colarte no tratar de buscar una palanca para poder sacar algo es lo que pienso yo. Exactamente esa es la micro corrupción por eso nosotros siempre definimos que la corrupción está lamentablemente en la sociedad la visibilizan unos más que otros y al final eso indica que el proceso está en la formación correcto porque si te forman adecuadamente desde la niñez ya sea privadamente ya sea públicamente entonces ese niño o esa niña surgirá con un concepto distinto y un valor distinto te pongo el ejemplo porque eso no acontece tan tan frecuentemente en un país escandinavo ejemplo donde alguien se escandalizaría si tú le dijeras te doy mi tarjeta del seguro para que vayas a buscar las medicinas pero yo no tengo seguro eso sería un escándalo para él eso es digo es distinto por supuesto porque el ánimo de perfección allá es otro pero eso es un proceso yo creo que podemos alcanzarlo de poco a poco y con la fuerza de todos cuando usted llega a Panamá aquí aquí se asoma así y nos debíamos de la pregunta pero cuando usted llega a Panamá cuál es el escenario porque tiene un préstamo que pagar a mí me pasó yo entré a trabajar a un call center para empezar a pagar mi préstamo por haber estudiado inglés en el extranjero en su caso cómo fue bueno recuerde que los médicos tienen una favorecencia que entran a un internado que es pago pero yo llegué al culminar el proceso ese de conflicto que había entre los militares y la sociedad civil en el 88 en plena crisis donde no había plata los bancos estaban cerrados pagaban con pagaré no sé qué es lo que como se llamaba eso con unos bonos unos bonos ahí que se redimían y en realidad más que eso entraba un país con esa calidad social que había en ese momento era transportar la mente para atrás o sea comenzaba a pensar lo que yo estudié en ruso ahora en español porque cuando entendí que ya había aprendido ruso cuando soñaba en ruso no 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 igualito cuando soñaba con ruso con ruso no no cuando soñaba no cuando soñaba en ruso con rusa entonces se choca al regresar obviamente a panamá todo lo aprendido en ruso y llegar aquí trabajar con español exacto difícil con una técnica distinta porque allá se prioriza mucho en el examen directo del médico aquí era más la tecnología pues tú llegas ahora y el médico está con una computadora te está viendo allá era entenderlo tocarlo escucharlo en base a eso entonces tratar de dirigir una parte complementaria técnica y tomar un diagnóstico entonces eso eso nos costó pero nos hizo más cercano a la gente porque para nosotros la gente era parte del estudio nuestro no sé si me explico no estoy desmeritando a nadie porque los médicos aquí graduados son excelentes profesionales y fuera de eso mi hija que acababa de entrar por aquí y talina que es una doctora en realidad reconozco que sabe y también lucho que también nuestro hijo sabe que está allá adentro entonces la calidad humana que se ha perdido en el sistema público y que todos reclaman que pasa un médico no le importa si tú te sientes mal si te duele o una enfermedad o lo que sea eso logramos recogerlo por lo que allá significaba la atención si se habla mucho de que el médico de hoy en día que me parece injusto porque hay muy buenos médicos están carentes de empatía hacia el paciente o sea como que van desensibilizados si usted usted bueno es irrelevante preguntar eso porque no todos son así claro creo que voy a creer que es la minoría la minoría es la minoría en realidad pero a veces el sistema tiene la culpa porque no te da las condiciones y si no te da las condiciones tú no tienes los insumos tú no tienes la infraestructura por más que tú quieras atender 40 pacientes en el transcurso de 6 o 8 horas eso no es fácil porque el médico es un interlocutor y tú tienes que ver el lenguaje corporal examinar escuchar y impedir que tú hagas algo que pueda contravenir la salud de él eso es difícil porque tú no estás despachando billetes en una caja del Banco Nacional y te equivocas de 30 a 40 y viene y lo tienes que corregir una equivocación puede producir la muerte o puede producir una lesión grave eso es muy difícil pero en el caso de la medicina aquí en Panamá me tocó la invasión de Panamá y la noche que fue la invasión de Panamá yo estaba de turno en el cuarto de urgencia y puedo relatarte lo que significó precisamente como la gente del Chorrillo Santana Calidonia iba en paños medianos o livianos a refugiarse en el Santo Tomás Santo Tomás como llegaron los heridos como fue esa parte difícil de la vida de este país y yo creo que esa capacidad nuestra de sentir mucha solidaridad con las personas nos ayudó también de ahí me lancé para Darien allá a la tierra de mi padre mi papá era de Garachiné Darien y trabajé tres años uno de interno y dos años de médico general wow y en las montañas de Darien allá abajo y en el mar profundo de Jaqué y y debo reconocer que eso también creo que me ayudó bastante a entender lo que son los problemas de desigualdades o de malestares de los pueblos me trasladé de allá porque me caí de una avioneta una avioneta y bueno te voy a decir la verdad que es la forma más interesante de ver una película rápida cuando vas cayendo que se cayó la avioneta como está vivo todavía la avioneta planeó y nos caímos en la isla de Punta Bruja entonces y lo peor del caso mis distinguidos amigos Barton y Leidy es que lo soñé la noche anterior antes de partir pero lo soñó en ruso o en español en español en español soñó que se iba se iba a accidentar correctamente la avioneta era un Cessna 1016 que lo jugué por un año y el último no el último salió 0916 y yo lo soñé y cuando desperté en el centro de salud la cocinera que era de allá del área me dijo usted tiene que ir a donde la persona más vieja del pueblo era una señora que tenía en ese entonces 101 años y era ciega si ella le dice que usted puede irse esto es verdad plena como dice la música plena usted iba en la avioneta obviamente planeó no no la avioneta comenzó a fallar el motor derecho y después el izquierdo entonces el piloto me dijo tú eres médico indícale cuál es la posición fetal yo le digo bueno hasta Dios entiende y vamos para abajo eso es claro nos vamos nos vamos y cuando cuando planeó y cayó en la arena así de lado salimos del avión y las mujeres se revolcaban en la arena por la crisis nerviosa claro y llegó el pueblo de Punta Bruja a auxiliar y uno recuerdo bien que se me salieron las lágrimas y uno me preguntó qué quiere y yo le dije dame un cigarrillo yo nunca había fumado y comencé a fumar entonces esa experiencia me hizo trasladarme ok no pero antes del traslado le dijeron en el centro de salud vaya donde la persona más vieja del pueblo correctamente eso es verídico pero lo segundo ustedes no me van a creer pues podemos editarlo y de repente lo sacamos ahí como un plus pero volví a soñar un año después ¿qué? pero con otra avioneta pero esa salía de la pista de Garachiné y se desviaba hacia la derecha y se estrellaba contra la escuela bueno te digo que volví me paré fui de la cocinera y la cocinera me dijo ya usted sabe dónde tiene que ir fui la señora me dijo puedes volar cuando salimos la pista estaba llena de la gente y que bueno se va otra vez el doctor se va a caer contra la escuela aquí mismo para decirte que cuando salimos y ya vamos a en pleno aire comienza a desviarse la avioneta hacia la derecha y cae y yo comienzo a gritar y todo el mundo de la avioneta estaba riendo era que le habían dicho al piloto el sueño son tremendos son tremenditos ay que malo yo hubiera dejado de ser amigo de ellos de una vez yo me van aquí mismo como hicieron no 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 que maldad que maldad ni Barto tiene esa esa fecha tan cochabrosa malo no yo lo que sé que yo nunca me montaría con el doctor a un viaje junto usted me puede invitar a Dubái con los gatos y si usted va yo no voy pero puede estar seguro yo le espero allá no pero tú puede estar seguro que yo tengo el antídoto claro es que te debes montar conmigo si exacto porque con otro te puedes caer sabe que se va a caer con lobo te salvas por lo menos mala doctor ya usted tiene su trabajo de doctor no he entendido que los doctores ganan bien un buen salario tan chévere cheverongo la política como entra todo esto pero es que recuerde que la salud no es la ausencia de la enfermedad la salud es el pleno goce físico mental espiritual comunitario y ambiental entonces quiere decir que tú sales de tu consultorio yo era director médico del centro de salud de Santana y cuando tú llegas al barrio con qué te vas a encontrar con falta de agua con aguas negras no hay letrina hay condiciones infrahumanas hay inseguridad hay tuberculosis hay hacinamiento entonces tú comienzas a compenetrate con el problema del área entonces un médico con la solidaridad de su profesión entiende más la política porque al final la política busca qué cosa busca tratar de equilibrar apoyar asistir al más devalido así como ustedes lo expresan en la música claro porque el reggae o el género urbano el rap el trap todo esto todas estas variantes quieren precisamente dar a entender los problemas del regular people vienen de la protesta es una protesta así es su inicia entonces por eso se hace más político inmediatamente porque reconoce el valor de la solidaridad de la profesión con los problemas del barrio doctor yo si quisiera saber cuáles son los corregimientos que abarcan su circuito bueno mi circuito abarca los corregimientos de Santana Chorrillo Calidonia Curdu San Felipe o sea la misma ciudad el Macorí como dicen la Macorí y Bellavista Ancón Betania y Ploneo si te das cuenta dos contrariedades sociales allá abajo la gente busca tener algo y del otro lado de Bellavista Betania Ancón y por lo nuevo buscan preservar lo que tiene y ese y para calificarse y entender esos dos procesos sociales te voy a decir la verdad que hay que tirar letra para poder tener credibilidad porque tú puedes buchitear tú puedes presentar algo que realmente tú no sientes tú puedes decir que vas a transformar a través del deporte o que vas a transformar a través de lo que tú te imaginas pero en realidad no lo haces porque entonces utilizas el puesto como lo puede utilizar cualquier otro para lucrar entonces ahí donde tú te diferencias y el gueto o el pueblo comienza a olfatear pero se dice ah no tú llegas aquí y te van a recoger digo te recogen porque saben que tú eres falso te recogen porque saben que tu propósito es otro o tú comienzas la política y te descalifican para el próximo periodo porque saben que tu lema no fue verdad y no te identificaste eso lo sabe el pueblo tú sabes por qué por qué los perros esos que andan en la calle no los matan nada y tú tienes tu perrito en la calle y viene un parvovirus y te lo paralítico y ya mueres porque el gueto sabe vivir con sus condiciones claro y sobrevive y su biotipo se hace tan fuerte como porque un alonso corra una pista por encima de todas sus desigualdades de la infancia eso es cierto aquí recatamos un perrito se llama Flow que lo tengo aquí viviendo conmigo lo dejaron abandonado y el veterinario me dice estos perritos son dos cosas puntuales que te voy a decir este perrito uno que va a ser más agradecido que cualquier otro perro que tú hayas tenido porque lo rescataste y número dos es que o sea él tiene él viene con antivirus la mamá ya viene comiendo basura o sea ellos vienen con una genética muy fuerte que creo que es lo que se transpola lo que usted dice que el gueto viene batallando con muchas cosas hermano entonces la pregunta entonces sería realísticamente hablando e idealísticamente hablando llevamos desde que ocurrió la invasión aproximadamente ¿cuántos años? yo tengo 34 yo nací en la invasión más de 30 años más de 30 años ¿cuánto tiempo necesita un gobierno realísticamente hablando un diputado para cambiar sus circuitos para que en el gueto se pueda ver cambios reales o las propuestas que el diputado o los representantes alcen al pleno se puedan cumplir y obviamente arreglar los problemas del gueto por decirlo de cierta forma oh que pregunta hermano y no y yo a veces a veces por lo menos de vez en cuando no le combinó dos teorías claro él dijo realística e idealísticamente eso es materialismo e idealismo ahí mismo los dos exacto y te fuiste directo mira es que hay que entender el rol del diputado y yo también tengo que entenderlo eso no ocurre siempre correcto porque si tú te vas a lo que es el libro máximo de este país que es la constitución tú te das cuenta que dice tú tienes que hacer leyes porque son las leyes las que provocan en un momento determinado la transformación de ese lugar correcto porque crean políticas públicas entonces yo creo leyes de contexto social para favorecer los ámbitos de salud educación cultura deporte todo lo que tú quieras pero nosotros nos hemos confundido el rol y la sociedad también ha impuesto un estilo que es el asistencialismo entonces la lástima no es asistencia porque debemos desarrollar un concepto de protección social y de bienestar entonces nos vemos involucrados en repartir en dar y eso va directamente a lo que tenemos por dentro que es la naturaleza humana que es la guerra de los ángeles y demonios que tenemos por dentro o sea la gente comienza a entender que la política es una dadiva y una prebenda cuando yo puedo perfectamente bien crear una legislación que signifique oportunidades para los jóvenes en manera de empleo a lo que tenemos ahorita en caso de la tecnología ejemplo teletrabajo se creó en la asamblea en este periodo eso permitió que desde tu casa tú puedas hacer muchísimas otras condiciones que otrora no existían y hay grandes emprendedores que han salido adelante claro ¿verdad? y así este muestra de esto sí por supuesto el programa muestra de eso aquí está la muestra si se puede como dice el otro entonces tú tienes la capacidad de desarrollar una tarea esa es la función del diputado esa es la función del diputado pero usted bien indicó que hay una percepción en la comunidad de que si no ve al diputado trabajando en la comunidad que creo que eso lo hace el representante el representante entonces es como que no no pero si yo nunca vi a Cristiano por aquí correcto entonces ¿por qué yo voy a votar por él? exacto hay una desinformación entonces una desinformación y también un fallo del sistema y te digo dónde lo que pasa es que si tú tienes un sistema de salud tan pésimo y repésimo como el que tenemos yo te pregunto si tú necesitas unos laboratorios o tú necesitas un ultrasonido ¿dónde te lo va a hacer? en la privada pero tú no te lo puedes costear entonces ¿quién te lo puede costear? a juicio del regular people o del de la calle te lo puede costear un político pero si tuviéramos un sistema pleno con las capacidades y los recursos que tiene este país grandioso y enorme de riqueza entonces ese sistema impediría que eso sucediera porque le daría todo al pueblo ejemplo Inglaterra el sistema es socialista de salud nadie paga nada y recibe todo correcto España el sistema de salud nadie paga y recibe todo entonces eso corta el clientelismo político en asistencia de salud igual la educación si tú no tienes un sistema que provea con las riquezas que tiene este país los libros escuelas dignas uniforme todo gratuito porque lo podemos hacer entonces la gente va a buscar el político le dé los útiles y así se va entonces dispensando obviamente dispensando su trabajo es efectivamente lo que lo que lo que indicó al inicio el mismo sistema está hecho para que fracasemos de cierta forma porque si el mismo sistema es el que no nos permite ir al 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 seguro social a buscar las medicinas a tomar el mismo sistema da pie al clientelismo o sea es un da pie a todo lo que usted mencionó que no debería ser tenemos 40 años arrastrando este lustre de 30 y pico 40 años y la pregunta yo creo que la pregunta no cambia si perdón no sé si la ibas a hacer pero la pregunta que yo si tengo es si es el sistema que tenemos que cambiar ustedes los diputados son los que pueden cambiar claro entonces que pasa que ustedes no se ponen de acuerdo y hay una que otra golondrina ahí que no hace verano quizás su caso porque he visto bastantes leyes que de mucho beneficio debo ser honesto pero usted no puede hacer todo el trabajo tú lo has dicho mira decían los abuelos que en un país de ciego un tuerto es el presidente entonces hay gente que desea que eso sea así siempre porque si eso se mantiene entonces yo tengo el control y el poder recuerda que lo decía un signe político americano es un afrodisíaco que ni la pastilla celeste entiende porque no miraste así la idea ni mira la cámara ni es que quiero 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 empaparme del tema claro la que para te interesa la pastilla azul la pastilla azul cuando digo la pastilla azul que pensaste pero eso eso que que pastilla que no sabe mira tú y que no sabe no di clopenaco excelente un antiinflamatorio claro que sí si ustedes piensan que es verdad lo que lady acaba de decir que ella no sabe cuál es la pastilla azul por favor dejen su comentario ya sabe odian el nombre de la pastilla el muñeco si sabe ahí está si sabe si sabe si sabe si sabe procedemos disculpe 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 bueno ya me perdieron ustedes estoy pensando en la pastilla estoy pensando en la pastilla que el poder es es como una afrodisaca entonces muchas personas nunca han tenido idea de lo que significa el poder y cómo administrarlo y cuando lo reciben se transforma yo estaba viendo la casa de los famosos y disculpe que haga que haga ese comentario no no tranquilo entiende en Colombia y le dieron el liderazgo a una tipa y la tipa en cuestión de segundos se creció sacó a sus secuaces hicieron la peor compra del mundo y quedó pésimo en su ¿por qué? porque no sabe administrar el poder y el poder es sumamente complicado y no es el poder solamente político es el poder en tu casa el poder en tu profesión el poder en tu relación entonces siempre hay que trabajar ese es un decir nuestro para cuando tú no eres nadie para que la gente te recuerde por lo menos y dice bueno este perdió pero era una gran persona o sabía ejemplar ejemplar y no hay que mirar al que va y otro saluda porque sí cuestiones como esa igual ustedes ustedes hacen un buen trabajo hacen un buen programa y tienen la referencia del amigo que está con ustedes allá que no es del gueto que tenía miedo él no es del gueto por allá él forma parte de la banda tenía miedo para venir al estudio como te oscuro no sale esto está en el gueto por favor que no es el gueto tiene que conocerlo y va a tener que caminar con nosotros ahí está está comprometido vamos todos a caminar vamos a caminar ese tiro va ese tiro va ese tiro va entonces ahora que estamos ya en el meollo político usted cuánto tiempo tiene siendo diputado del circuito porque el circuito antes era 8-7 correcto era el 8-7 que comprendía 5 corregimientos que era Santana, Chorrillo, Calidonia, Corundu y San Felipe el gueto gueto y después se modificó y después se modificó porque creo que el expresidente que estuvo aquí con ustedes le señaló que se disminuyó el número de diputados en el 2009 de 78 a 71 y se eliminó un suplente eran dos eso significó reacondicionar muchos circuitos entre esos el nuestro que pasó hace de 5 corregimientos a 9 corregimientos con la contrariedad que te dije porque se sumó Bellavita que es un sector de pudiente Betania que es una mezcla Pueblo Nuevo que es una mezcla y Ancón que también es una mezcla Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo una mezcla de qué de pobreza clase profesional y riqueza la loma riqueza si atopintado atopintado que no hay casas que valen un millón de dólares en atopintado si por eso es porque ya hay cosas así pero no porque esa casa es de ricachón oye es riqueza tú sabes que Pueblo Nuevo es el centro de la capital de este país no para eso voy geográficamente hablando quedó bien ubicado Pueblo Nuevo si señor pero entonces tiene un contraste allá arriba tú ves tranquilidad a excepción de alguien que hace ruido por ahí cerca de atopintado pero allá abajo en la loma en calle cuarta calle quinta hay cosas que son infrahumanas cierto como es esto un contraste de la vida en pleno siglo XXI ahí mismo allí uno tiene que mirar del lado a Glady y después mira a Alex y hay un contraste terrible no puede ser que es una de las cosas que más golpea así más golpea la desigualdad y el la como se llama el no está bien no hay problema para el ejemplo yo no lo menosprecié yo lo visibilicé si exacto pero no es la caso usted hizo una comparación injusta bueno dice que fue injusta no yo creo que fue proporcional exacto proporcional porque aunque fuera lo contrario yo tendría que darle mérito a Clayton ahí está viste definitivamente entonces la pregunta era ¿cuánto tiempo usted tiene siendo diputado? bueno yo inicié siendo suplente de diputado suplente segundo suplente sí del 2009 segundo suplente sí del 2004 al 2009 o sea sería correcto decir suplente del suplente sí exacto yo era suplente del primer suplente o sea que el periodo que se modificó y se redistribuyó su corregimiento entonces prácticamente usted se quedó sin trabajo pues en la política no porque ese fue el último periodo que hubo recuerde que las leyes no pueden ir para atrás correcto tienen que ir para adelante porque si no si fueran para atrás pudiera conculcar derechos de gente sí claro entiende entonces va para adelante entonces a partir del 2014 del 2009 ya entonces comenzó un solo suplente ok entonces ahí en ese periodo yo accesé a C principal en el 2009 en el gobierno el compañero asilado me encanta el doctor menos decir los nombres pero está bien ese es bueno no porque tiene que decir los nombres no no ese es el nombre el asilado doctor y una de esas leyes que me parece interesante esa de la esterilización femenina ¿me podría hablar un poquito sobre eso? correctamente ese imagínate que aquí vino con pregunta fuerte puntual yo soy mujer a mi me gustaría saber es cierto más o menos imagínate que la norma antes de tener esa ley indicaba que la mujer tenía que tener 32 años y 3 hijos vivos pero aparte de eso tenía que tener un certificado de salud mental que dijera que ella mentalmente estaba capaz cuerda y el consentimiento de su pareja entonces oye todo eso entonces digo pero esa parte es machista digo todavía hay machismo pero antes más entonces todavía tú tenías que tu esposo o tu consorte tenías que decirte si quería que tú fueses que tú regularas tu realidad de fecundidad y ahora ahora te permite a los 23 años tomar una decisión soberana de decirme yo tengo dos hijos y no quiero más porque hay una cantidad increíble de madres adolescentes en este país que son solteras son familias disfuncionales ante todos los barrios populares y cuando tú tienes una mujer que tiene 4 hijos y tiene 19 años 20 años yo te pregunto ¿qué pasa? ¿qué pasa? tú cortas la aprendizaje porque ella tiene que salir de la escuela y cuando tú cortas la movilidad social de esa mujer y esa mujer entra en un círculo de la pobreza del cual no va a salir jamás y como no puede criar sus hijos adecuadamente ¿qué pasa? comienza la inseguridad y los niños comienzan a ser pandilleros o desertores escolares y entonces es como decía Tres Patines ese es el círculo vicioso entonces ¿cómo se corta eso? a través de un programa que te indique primero que tú tienes la capacidad de controlarte a través de métodos que son sumamente efectivos y modernos pero que si no lo haces y tú eres víctima de lo que sea tú puedes tener entonces la capacidad de decir bueno señor hasta aquí porque en mi circuito hay mujeres que tienen 28, 29, 30 años y tienen 8, 9, 10 hijos ¿pero entonces lo pueden hacer mujeres que no tengan hijos aún? no, no, no tiene que tener dos hijos por lo menos porque tampoco vamos a ir contra los problemas que tienen otros países que incentivan que vaya cualquier persona ojalá fuera de este término sino a tratar de crear fecundidad porque las mujeres no quieren tener hijos en este momento que el índice de natalidad se vuelve bajo por eso que en Europa acogen las inmigraciones de los árabes de donde sea que venga porque requieren también dinamizar porque entonces la sociedad se vuelve vieja la población claro si el índice de natalidad baja la población vieja comienza a sufrir de enfermedades y quien va a aguantar que haya un futuro en un pueblo si la población es vieja que yo pienso Alec que nosotros caeríamos super bien en esos países ¿qué? en Dinamarca tenemos el poder ¿dónde es la aplicación? ¿dónde se necesita eso? en Google ahora hablamos creo que el friend ¿cómo se llama el friend Winnie? creo que Winnie en Finlandia está ¿dónde está en Finlandia? está en Finlandia él ya está contribuyendo ya tiene su primer bebé ¿quién? ¿ah sí? ah sí sí, sí, es verdad pero él puede pasar como ellos tú pones dinamarca punto fecundidad ¿serio? no sé qué da la página mentira tú mandas tu foto y comienzas a calificarte parece la foto de uno o del miembro hay cosas que son para ellos alguna vaina que va directamente proporcional hay que saber la foto del miembro es una eso no para aplicar para aplicar para aplicar muchachos lo siento la seriedad disculpa volviendo a la seriedad y gracias por el paréntesis de las leyes porque ojo no estoy empapado en cuanto a las leyes que otros diputados han impulsado o han mandado a la asamblea pero puedo ver que usted ha impulsado bastantes leyes bastantes leyes y una de las que siempre me llama la atención y uno en su momento me sentí bastante ofendido porque yo decía ¿por qué ha pasado tanto tiempo tantos años para que el 20 de diciembre haya sido día de duelo nacional y en su periodo creo que de presidente de la asamblea se pudo lograr ¿por qué demoró tanto para que el 20 de diciembre fuera en día de duelo nacional? primero yo soy el proponente ah también es el proponente yo soy el proponente de eso para cualquier pueblo algo como eso que aconteció es una vulneración grave ni siquiera de la soberanía sino a su identidad correcto sin embargo recuerda que en ese momento eso se llamó causa justa que después significó que allí en Chorrillo ejemplo saliesen las primeras pandillas que ahí estaban los 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 porque eso quedó regado de armamento y que también salieran afectaciones de orden mental porque ahí hubo gente que sufrió los bombazos y sus extremos salieron a ser esquizofrénicos o bipolares y una serie de situaciones entonces yo creo que la sociedad sufrió algo que no debió haber padecido nunca porque los Estados Unidos podían perfectamente secuestrar a este señor llevárselo e instalar un gobierno democrático o propiciar que se instalase un gobierno democrático pero el Estados Unidos no solamente probó armamento sofisticado aquí sino que remató lo que se llama to the overkill o sea era como una cucaracha que va por el piso y tú la matas y después sigues matándola 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 pero no muere ya está muerta se llama to the overkill o sea remate de remate Estados Unidos pero que interesante lo que usted acaba de decir porque yo nunca lo vi de esa manera y es muy fácil decir ah no que esa gente del Chorrillo Santana son maleantes pero su generación viene con traumas prácticamente se pudiese decir posguerra claro viene corriendo la carrera la empezaba yo nunca lo había pensado de esa manera bueno entonces eso había que contrastarlo ya como sociedad porque si tú vas a cualquier otro país esa identidad está muy arraigada desde el punto de vista cultural pero nosotros hemos sido parte de una mezcla increíble no de estilos musicales sino de estilos culturales desde la llegada de los españoles después de los americanos de tal forma que se diluyó bastante ese concepto de nacionalismo que tiene en otro lugar gracias a Dios hay un antes y un después que es la minera porque en la minera el pueblo panameño demostró su sentimiento nacional los jóvenes los viejos pero fundamentalmente los jóvenes y puede ser que sin saber realmente determinar que era esto dijeron no por mi país y por mi patria y menos que vengan aquí gente de afuera a usufrutar el suelo mío debajo del suelo mío para llevarse la riqueza y nosotros aquí esperar las pesetas y ellos se llevan el filete y nosotros nos quedamos con el hueso entonces esa identidad propició que el 20 de diciembre que fue un golpe difícil la sociedad nosotros tuviéramos el valor de dignificarlo con un día de duelo que a los comienciantes puede que no les no les agrade pero que ningún país el país que olvida sus hechos olvida su historia y la historia es parte del crecimiento de cualquiera en su hogar en su profesión y en su país claro y por eso digo me sentía me sentía indignado porque yo tantos años desde el 20 y 6 en el 89 ya está hace que dos años sí dos años era justo y necesario a mí me gustaría tocar el tema de los medicamentos correcto usted impulsó también la ley de medicamentos sí los medicamentos ahora mismo están en las nubes esa ley que realmente fue lo que impulsó y cómo se podría hacer para contrarrestar los caros que están los medicamentos en Panamá bueno te quiero decir que la primera ley de medicamento aquí viene del 2001 y la propició alguien que emergió de los barrios populares de este país que fue la diputada Balbina Herrera por eso se llamó la ley Balbina la ley 1 del 2001 que establecía un criterio para formalizar la entrada de los medicamentos su comercialización su distribución pero esa ley es del 2001 y había que actualizarla porque lo que había en 1989 o cuando yo me gradué en el 79 no es lo que existe ahora en la educación pública ni en el conocimiento que tengan los pelados y ustedes claro entonces esa ley había que actualizar ¿con qué había que actualizarla? ¿con qué? con tecnología y hay suficiente cantidad de herramientas tecnológicas como para que haya un inventario de la caja y ya termine de una vez por todas y que no hay ¿por qué no hay? si tú puedes perfectamente trazar el inventario de una empresa como tú detrás aquí tú no te quedas sin los toneles para imprimir porque tú sabes que ya tú lo tienes o necesitas reponerlo o no porque tú tienes que imprimir y si tú no lo tienes haz un inventario correcto lo tienes entonces esto este sistema adolecía de cambios radicales en esa materia lo cual significa que las entidades públicas los patronatos la caja el Ministerio de Salud ya va a tener formalizado a través de la tecnología los procesos para la adquisición porque aquí hay gente que jugaba al paloteo o sea al cuaderno porque en el cuaderno se propicia la microcorrupción lo que en la industria farmacéutica se llama el robo de arriera tú sabes cómo la arriera te roba una palmera te la va comiendo de poquito a poquito y te la lleva al hueco pues así mismo el sistema en el sistema público donde se perdían contenedores de medicamentos de dispositivos y demás segundo actualiza las normas para que nosotros podamos entrar medicamentos aquí al país simplemente con certificaciones de países que ya han pasado esta tarea como los Estados Unidos con la FDA los europeos con su órgano de rectoría que es la EMA entonces si yo quiero traer ese medicamento yo no tengo que pasar a registrarlo aquí a Panamá y a pasar 3, 4 meses o a que un funcionario tenga alguna voluntad con otra empresa y me impida que se registre yo lo traigo bajo el amparo de ese registro o sea que me omito muchos de los pasos de la burocracia que existe en este país en este país crean los cargos para mantener la burocracia porque si en un lugar donde hay 10 empleados en realidad pudiera funcionar perfectamente con 3 pero te crean la secretaria la secretaria como yo fui el suplente el suplente para destinar que nunca haya propósito y para que alguien tenga algo que quiero decirte con esto que en la nueva ley se abre el mercado como cuando ustedes en el fútbol abren el campo para meter el gol ¿por qué? porque permite que las pequeñas empresas farmacéuticas pequeñas farmacias de pueblo y las pequeñas distribuidoras puedan traer al país medicamento con el gobierno a bajo precio te pongo un ejemplo hay un medicamento que se llama amlodipina que es para la presión si tú vas a la farmacia te cuesta 83 centavos ¿tú sabes a cuánto lo compra el estado directamente al laboratorio que lo produce y lo pone en el sistema público? ¿cuánto crees que cuesta la ley? no sé ¿a cuánto lo compra? en la farmacia lo compras a 83 a pesos un centavo ¿perdón? un centavo ¿un centavo le cuesta al estado panameño comprar amlodipina? sí señor un centavo pero tú le permites a esa pequeña farmacia y esa pequeña distribuidora que se peguen a la compra que tú vayas que vayas a hacer en el extranjero ok pero tú le dices ok tú la vas a comprar un centavo pero no me la vas a vender a 83 centavos me la vas a vender a 15 centavos entonces cuando tú crees ese rango de competitividad entonces las distribuidoras que lo tienen a 83 centavos van a tener que pensar que van a hacer porque yo voy a comprarla a donde en realidad esté a bajo costo y sea de buena calidad solo esa situación creando las farmacias comunitarias que están a ley dentro de un lapso de tiempo propiciará si el gobierno que entra el 5 de mayo gane y entre en julio en realidad se preste para destruir algunas oligopolios y monopolios que existen claro si existen pero que también tienen sus cosas que pudiéramos hablar a su favor porque también han prestado al estado muchas cosas porque el estado no paga y no puede ser posible que tú dispenses un servicio o dejes una cosa y no te paguen entonces hay distribuidores que le dan medicina al estado y le pagan dentro de no sé un año dos años y eso no puede ser pero esta ley es una ley absolutamente moderna tecnológica y de amplitud debe ser adecuadamente reglamentada para que el pueblo panameño que tiene el derecho y que su inversión en salud es altísima con referencia a todas las zonas latinoamericanas y centroamericanas tengan los medicamentos en su momento porque se los merece y podemos comprarlo y acabamos con el robo de arriera acabamos con el tráfico de influencia acabamos con los oligopolios y le damos salud igual para todos claro a los panameños como en algún momento lo quiso Omar Torrijo a través de Renan Esquivel el primer ministro de salud de él interesante y ya esa ley cuando esa propuesta que ya es ley cuando usted la impulsó bueno esa es otra pregunta eso venimos nosotros comenzamos esa tarea aunque tú no me creas en el 2006 cuando era suplente desde 2006 entonces tú preguntes ¿cuándo se aprobó? ahorita hace un mes y medio dos, tres meses entonces tú preguntes ¿pero por qué? no ha sido el único intento este vino siendo el sexto intento de reforma entonces tú te preguntes ¿pero por qué? digo eso se llama los intereses y quienes cabildean para los intereses participan de los intereses y lucran de los intereses ese es el detalle qué interesante pero yo creo que yo creo que ahora ahora para que contrarrestar esos intereses porque eso fue lo que pasó en el caso de la mina y todo lo demás que usted sintió al pueblo pero es que el pueblo obtuvo mucho más información de la que antes no recibía correcto entonces si por ejemplo leyes como esa tan buena que usted quiere impulsar ahora con mucho más exposición con las redes sociales y todo lo demás el pueblo también se puede unir a ese clamor de esa ley y van a tener que sancionarla no está sancionada ya no 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 cuando se tenga lamentarla no me refiero a cuando se tengan leyes para que no pase lo que le pasó a esa que duraron un montón de años luchando para que se pudieran sancionar 7 años ¿verdad? pero ahora tenemos la exposición y se puede decir yo estoy promoviendo esta ley y no me dejan ya el pueblo se une pienso yo que sería mucha fuerza exacto mira cualquier ley que tú hagas es una herramienta pero tiene que tener un obrero para que la agarre y la aplique claro entonces ahí donde entra la sociedad y la sociedad entró con nosotros ahorita porque tuvimos la participación de la federación de asociaciones de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas inmunes o sea son los que la padecen entonces ellos estuvieron allí y ellos van a ser los fiscalizadores y los miembros de comisiones para ver esto para decirte mira acá tú me hiciste pasada de ridículo o me buchiteaste me hiciste mentira tú tienes que aplicar algo que nosotros aprobamos juntos ese es el rol de la sociedad ese es el rol que hizo la juventud y ustedes en la minera que no se quedaron cruzados algunos caminaron de la cinta costera hasta calle 50 después quedaron hiciando láser y otros cerraron las calles enveraguas los originarios los maestros hubo víctimas hubo muertos pero el pueblo en diferentes actitudes se unificó ante un criterio ante algo bochornoso como era el contrato minera por eso que me siento orgulloso de no haberle dado un voto positivo a ese contrato omnimioso o sea era la segunda daga que cruzaba la soberanía del territorio de Panamá esa es mi opinión muy particular algunos dicen que nos van a quitar el grado de calificación económica que esa mina producía eso no es cierto porque cuando tú desmenuzas los rasgos te digo algo la mayor cantidad de los ingresos se los llevaban estos coreanos chinos y canadienses y nosotros aquí sufriendo ahí mismo en Cocle en Donoso al lado no hay agua no hay luz no hay banca escuelas ranchos no puede ser usted leyó el contrato minero el primero lo leí y le dije no estoy a favor el segundo ni siquiera nos dejaron leerlo porque lo pasearon a la velocidad la velocidad de la luz en ese contrato minero quedó como un niño de pañales ahí sí ejerció la física la asamblea nacional y el ejecutivo pero a favor de ellos no a favor de los intereses del pueblo panameño por eso que yo gratifico la actitud que tuviste tú Glady Alex Barton Oli y todos los que están aquí para que hubiera una realidad de una contundente oposición y rechazo algo hubiera sido algo gravísimo para la realidad de este país y del país ecológicamente hablando ambientalmente hablando Don Cristiano ¿cómo usted califica el gobierno actual que es PRD que es su partido bueno este es un gobierno que nació de un experimento el experimento era como un gobierno que no se origina en las raíces del PRD sino de solidaridad pudiese avanzar con gente que viene del sector público con mediana connotación profesional y pudo haber sido exitoso en realidad porque por eso el género urbano también se transforma o no claro comenzó siendo Dan Hall ¿cómo se llama? Dan Hall y ahora tú tienes como dice mi guía que le gusta mucho la free house y hay varias ramificaciones exacto y se transformó entonces se transformó bueno este gobierno pudo haber sido bueno pudo haber sido bueno pero pero le cayó la pandemia el virus ese que tú dices que le entra al organismo le cayó a él y al mundo y necesitaba ¿a quién tú necesitas cuando tú quieres entrar a un barco a través de Arrecife? a un capitán que acaba de graduarse a un capitán que tiene 20, 25 años de experiencia ya sea que sea empírico 25 años de experiencia o no pues si no te vas a ir contra la roca y vas a quedar como las tablas como las tablas tú sabes por qué le dicen las tablas allá a los santos porque ahí se rompían contra los Arrecife los barcos los españoles y quedaban las tablas nada más entonces yo escojo y la epidemia descuartizó la gestión y reconozco que ha habido algunas cuestiones positivas sin duda alguna pero también ha habido mucho descuido mucho descuido no solamente a la conducción del país sino a la conducción de nuestro partido y nuestras bases claro entonces eso crea un resentimiento que puede ser una coyuntura ahora que tú pongas una coyuntura pero también puede ser estructural y si es estructural o sea que está metido en la materia entonces la gente comienza a pensar yo te contesto porque a mí me gusta hablar un poco está bien está bien yo creo que a usted también Lady Emma un poquito más reservadita un poquito a ella le gusta escuchar por eso que le más encanto porque es como un enigma ajá tiene que descifrar entonces el gobierno no ha sido lo que nosotros quisimos pero pensamos pero ahora mismo la gente está no vas no vas no vas no vas se sabe muy bien que el PRD tiene una estructura muy importante el partido más grande y eso no hay que ser tú sabes no hay que estar ciego para ver correcto para ver eso pero esa factura del no vas usted es un diputado con tantas leyes impulsadas y todo lo demás y veo que su que su distrito pues su circuito perdón su circuito pues lo quiere mucho eso es indudable si no no hubiera ganado tantas veces no lo hubieran votado por usted pero al al tener ese sello de no vas no se siente usted como que todo en el partido equivocado no fíjate que yo pienso que hay que distinguir dos cosas en el PRD una el torregismo y el PRD tú puedes ser PRD pero no torregista o tú puedes ser torregista y PRD ¿qué significa torregista? no es el que hace torrejas el torregista es el que entiende el periodo de transformación que hubo en ese momento cuando llegó un tipo que era un general militar de marras con un padre educador de pobreza extrema su historia y le digo hasta aquí vamos a darle participación también a la gente para que se mueva aprenda y llegue a ser alguien claro entonces esa filosofía de ese momento y esa mística hace un partido diferente que hoy porque este partido se ha adecuado a las prácticas clientelares electoreras y demás pero hay mucha gente que vivió ese periodo o que sus padres los vivieron y todavía tienen aquí esa emoción que llevas por dentro como dice la canción y que te permite decir yo soy PRD y yo puedo brincar y sigo siendo PRD porque el no vas es el que tiene que dar la comunidad en base a la rendición de cuenta que tú tengas ¿qué hiciste? ¿qué hiciste realmente? como diputado y como persona fuiste accesible fuiste comunicativo los escuchaste sentiste su problema te identificaste hiciste mea culpa me equivoqué tuve esta distancia en la pandemia estuve no estuve ¿qué hice? entonces la comunidad te dice ese no vas es para el que no hizo nada y nos hizo ver claro el que no traba un falso sueño pero también hay dos condicionales de esa premisa porque siento que algunos políticos del gobierno actual utilizan lo que ocurrió en pandemia como excusa a la ineficacia de lo que se hizo durante ese periodo y después de ese periodo entonces está bien entiendo que hay muchas cosas que quizás yo no he visto que hay que aplaudirle al gobierno actual pero también es cierto que hay que hacer catarse y hacerme a culpa no lo hicimos bien pero no siempre excusarnos o usar la excusa de que nos cayó la pandemia no siempre escudarse con eso a todos nos cayó la pandemia y todos tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer para tratar de sobrevivir me explico efectivamente entonces efectivamente como tú dices hoy se barto el no vas no es para el gobierno en sí es para los que no pudieron hacer nada los que pudiendo hacer algo no lo hicieron correctamente tú has dicho lo correcto es como en la vida tú tienes tu hijo y tú le dices una responsabilidad y siempre tu hijo te da una excusa entonces es mejor que digas no lo pude hacer claro o no quise entonces cuando tú ves un profesor un niño como ese al final si no lo corregimos o no se corrige él ese va a ser un profesional de excusas entonces uno tiene que afrontar y saber determinar la vida cuando uno se equivoca o cuando alguien tiene que comunicar algo más para que la persona piense realmente que eso se hizo porque ya te digo todo el pueblo panameño el gueto y no gueto tiene olfato pero más el gueto si más el gueto por lo que ya desciframos así que aquí no nos pueden echar cuentos lo que si hay que romper ese paradigma de asistencia pensando que la política es asistencia la política es protección y bienestar es en la búsqueda con defectos y virtudes de poquito a poquito claro no es porque yo regale una gran cantidad de objetos yo soy el hombre más bueno porque yo condiciono a que la persona claro quien no quiere tener objetos si yo me paro afuera y comienzo a regalar licuadora estufa o hornito la gente va a hacer la fila más grande o una bolsa de comida pero eso eso yo lo puedo regalar pero también tengo que enseñar algo un propósito ejemplo yo tengo una candidata yo no tengo una candidata el equipo nuestro tiene una candidata en Calidonia que comenzó cargando cajetas y que era una pelada que tenía solamente sexto año se parece bastante a ti pero un poquito más morena la más cosita Yatsumale y esa muchacha le dimos la oportunidad en el equipo nuestro adquirió recursos hoy a ingeniera naval y hoy a la candidata del PRD en Calidonia no porque sea la candidata del PRD porque es una mujer solidaria más no matar yo estoy seguro que está identificando con los sectores de ese barrio quien va y no va hay propuestas de todos lados hay panameñitas y CD pero la gente va ahí por cosita la del barrio va ahí por ella porque está identificada con la gente y a lo que yo entiendo como el torrigimo es ven acá se necesita un puente yo no te voy a poner el puente yo le voy a dar a la comunidad las herramientas para que ellos hagan su puente entonces la gente no quiere un saco de comida la gente quiere trabajo para él comprarse su comida es como él dice el dicho no le des el pescado al hombre enséñame cómo pescar pero hablando del gueto y pesca y piscinas marginales barceló lo deshizo porque usted apareció en una piscina marginal grabado con un celular como un nokia de 1978 qué fue lo que pasó con esa campaña bueno barceló el amigo barceló deshizo fue la grabación sí sí la grabación no el mensaje sí la grabación porque en realidad el mensaje fue absolutamente espontáneo porque ellos ni siquiera me esperaban nosotros llegamos de sorpresita con mi conductor así que yo no llegué a mí me dijeron que Olimesa fue que estaba encargado no Olimesa estaba yo no sé dónde metido las tablas allá en pedacín no sé dónde carnavaliendo yo no sé pero lo tiene que decir él dónde estaba metido pero nosotros llegamos con nuestro conductor el gordo NG Julio NG ya llevamos ahí la gente se sorprendió comenzaron fíjate el sistema que tienen ellos como no tienen cisterna ellos compran tubería de PVC y hacen un entramado encima de los techos le ponen huequito y lo conectan yo no sé con qué agua yo no sé y entonces ahí salía agua como una regadera donde tú te puedes ir a bañar ahí conversando con la gente hasta que llegó a la piscina que por cierto nosotros se la dimos hace como tres años la han mantenido entonces yo yo siempre yo me metí en piscina pero no de ese tipo pero yo quiero saber si en realidad es profunda el doctor tiene un tipo de gusto de piscina tú sabes no pero está bien que lo experimenten que lo fíjate que es agradable tirase y después salta con la gente tranquilamente claro o sea que de ahí surgió de algo orgánico salió el video sí porque el exacto eso lo grabó alguien ahí con su Nokia o su Blackberry como dice Barceló pero ese es su Blackberry el que lo comunica entonces Barceló me critica a mí y dice que no voten por mí porque entonces yo le digo a Barceló bueno y si estamos allá en la comarca no me buglé y un originario me graba con un Blackberry entonces eso no vale o que sí exacto el mensaje no válido que el 911 el Blackberry me graba entonces eso no vale para que me vayan a buscar si tengo un accidente o padezco la salud porque lo que vale es el mensaje claro porque si yo salgo a un reggaetón hey tú eres no sé qué como sale chamaco entonces yo le voy a decir inválidalo yo tengo que interpretar el mensaje de chamaco ejemplo ok 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 vale o el de Mista Fox con su Chorcito Blanco Chorcito Blanco o la tóxica ella canta con Mista Fox él hizo nuestro jingle yo la escuché tú tienes que interpretar la chifearon a ponerse a alguien la chifió no sé yo hago el próximo es una vez bueno viste canta bonito canta bonito canta bonito ah perfecto pero podemos hacer no solamente un jingle en la política sino mensajes mensajes a la comunidad a través de lo que ellos les gusta últimamente la música urbana está carente de mensajes para ser honestos bastante tiempo y hay que hacer algo en esa materia legislativa déjame cite no yo tengo bastantes leyes ustedes me dicen y nos sentamos que aquí no no el diputado 72 a cada rato eso sí es cierto yo estaba platicando con su abogada antes de que usted llegara media hora ah bueno para que la gente entienda media hora antes de que el doctor llegara mandó a su abogada para que no se teara así y se infiltró por eso que yo me vine para acá ellos estaban allá hablando y después Bartomeu ven acá y yo ya no después me vas a sacar demasiada información sí 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 me estás sacando información y toda la cosa sí una avanzada una avanzada yo sabía que eso iba a pasar pero bueno pero bueno pero fíjate que ha sido orgánico yo le dije a ella es que nosotros ya ella me dice ahora estás haciendo entrevistas políticas yo nosotros somos política del día uno nosotros no ve las masas nosotros siempre estamos protestando por ellos estamos eh eh diciendo ven acá el ministerio de cultura necesita hacer esto necesita hacer lo otro ya ya estamos haciendo política indirectamente indirectamente siempre la han hecho siempre la hemos hecho porque en un pueblo donde no hay pan pan es la palabra política así que siempre en realidad lo has hecho y el género urbano impacta muchas cosas mira impacta la moda porque ahora todo ropa de marca gafas y joyería grandota impacta el lenguaje tú veas el turismo impacta la tecnología a través de su plataforma también la política porque ustedes son los que denuncian las desigualdades y la falta de justicia social y el turismo y el turismo ahí está el museo ese que está en nuestro circuito el museo creo que va a abrir ajá es porque se mudó se mudó de de donde estaba a otro lado agarra la agarra lo y hacia una curiosidad sí pero le van levantar tengo una curiosidad ajá lo que pasa es que hubo un rumor por allí ajá no quiero incomodarlo con la pregunta oye pero la pregunta te la puse nerviosa y todo esa foto que se filtró en su cuenta de Twitter de este hombre masculino eso de a que se debió alguien de manejar la cuenta porque se filtró bueno es buena pregunta porque demuestra lo que ustedes todos conocen como jóvenes y como muy manejadores de redes que en realidad nosotros no manejamos las cuentas directamente eso lo maneja un personal técnico y una persona del equipo que tiene su derecho a su identidad a lo que quiera claro porque yo no puedo guardársela y bueno lamentablemente quiero pensar que fue algo fortuito fue así a la suerte pero si hay algo que todos los que nos conocen en el caso particular claro todo el pueblo panamericano no me conoce puede pensar si Adame tiene otro tipo de apetitos yo quiero apetitar pero eso son apetitos por ejemplo a mi a mi no me gusta el sushi es verdad no creo si estaba enamorado de la rusa como no de la rusa y de la no rusa de la de todas de todas de todas y como manejó si esa es la pregunta después de después de por los memes o sea todo Panamá cuestionaba sus apetitos o sea como usted manejó eso hay que decirlo bien todo Panamá cuestionaba sus apetitos sexuales claro te voy a decir algo eso tiene mucho que ver con lo que tú sepas realmente que tú eres o puede ser correcto allí en San Miguelito en Cristo Redentor que la iglesia nos formó un jesuita a nosotros por tres años y era un grupo de pelado y hubo un momento en que hubo una prueba que no voy a decir tampoco no es nada ilícito ni nada en donde había que demostrar si tú realmente tenías algún grado de rechazo o algo que significara el convencimiento de que somos hombres y mujeres ejemplo no con mujeres y al final cuando puso la prueba el señor nunca se culminó tú sabes por qué porque quienes estaban seguros de lo que eran no tenían problemas entonces eso es un algo que pudieran ustedes comenzar a aplicar entiendes para ver la seguridad de algunos casos sería difícil eso era difícil así que a ti con Marcelo te palpitó pero eso es una ahora que tocaste ese tema la gente la gente de verdad que se lo toma todo a pecho todo a pecho la gente no, no yo no aclaro nada porque el que aclara oscurece yo no aclaro nada compa todos estamos seguros de lo que somos somos vivos si o no exacto entonces la persona que tenga un tipo de apetito especial entonces tiene que saber que hay un cuadro de relación y cómo comportarse y cómo ser precavido o no claro porque al final es su vida yo tengo una penúltima pregunta antes antes penúltima pregunta esa persona que era de su equipo o sigue siendo de su equipo la que filtró la foto no es de nuestro equipo ya o sea que ese error fue el último error error serio no fue no fue no me haga una así hermano fue error error de dedo un gran error de dedo dos dedazos ¿cómo va a ser eso en tu cuenta hombre? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no es un error una persona se puede equivocar ¿no? tiene derecho a sus sanas pero es algo que se llama repetición entonces repetición de pequeños errores no de eso no pero repetición de pequeños errores entonces como aquí que tú tuvieras al compañero que está ahí Dexter Dexter a Dexter y de este se equivoca una vez y otra y otra vez a ver que tú vas a hacerlo ¿vas a correr y siempre o lo vas a botar? lo que pasa es que la falta de presupuesto estamos esperando dos, tres, cuatro patrocinados ustedes pueden ahorrar y me voy a comprar un robot que no se va a equivocar no se equivoca ya no es malo es una broma oiga debo aceptar yo pensé yo don Cristiano de BC hay que sacarle las palabras frío sí, exacto oiga qué bien la hemos pasado con ustedes ¿verdad? ¿cómo se ha sentido aquí en esta charla? cómodo, orgánico así me mueve así me mueve oiga unas palabras para su circuito bueno el circuito 8-3 que es un circuito interesante complejo con muchas demandas con muchos retos con muchas amenazas le decimos que la oferta electoral en general es una oferta que tiene voluntad pero que tiene que tener dos condiciones específicas primero que se nutra del poder de la juventud con el conocimiento y con la voluntad de hacerlo pero también con la experiencia porque si no hay experiencia en la vida entonces es muy probable que haya muchos fracasos antes de obtenerla entonces nosotros hemos brindado nuestra experiencia a través de lo que hemos hecho en calidad de diputado en lo que corresponde a nuestro rol por la constitución que es crear la ley fiscalizar a los gobiernos y judicializar si tendríamos que hacerlo entonces yo pongo mi hoja de vida ante la faz de mi circuito con mi virtud y mi defecto he sido un hombre crítico he sido criticado no he sido un hombre pasivo como ustedes han dicho he sido un hombre impulsivo pero que ha aprendido algo que el equipo y trabajar en equipo es lo más supremo entender que nos podemos equivocar y que podemos corregir y ascender y que el ser humano tiene la capacidad inmensa siempre de producir transformaciones así que yo le pido a mi circuito eso que valore la oferta que valore el perfil de todos y que valore la sensibilidad y la solidaridad y estoy comprometido a crear mejores condiciones con oportunidad oportunidades para que podamos ver otra realidad en un país rico supremamente rico de recursos naturales si que ya no van a ser explotados de la forma como lo quería esa minera pero del sector turístico agroindustrial logístico tecnológico para que nuestra juventud tenga empleo y nuestros adultos tengan jubilaciones plenas y dignas y haya otra condición para un país pequeño con 4.5 millones y con un producto interno bruto de 70 mil millones de dólares debería haber desigualdad probablemente si pero no la que existe interesante nos fuimos ya tú sabes no hay mejor manera de despedir ya saben denle like comparten la entrevista comenten Crispiano Adames se puso nerviosa quedó con el micrófono en la mano por aquí estamos bien te flow la música nos fuimos chau 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 ¡Suscríbete al canal!